Tras el pedido que hicieran los comunitarios en Mata Palacio de Atomayor ante la falta de un acueducto en la zona, representantes de INAPA visitaron esa comunidad para evaluar la posible construcción de un acueducto ahí. Durante la supervisión, los comunitarios expresaron su preocupación por la falta de agua en muchas localidades de la zona. Estamos iniciando todo lo que es la recogida de todas las comunidades que componen el municipio, siendo los estudios necesarios porque queremos para esta comunidad, en nuestro deseo, un acueducto a nivel de lo que es la comunidad de Mata Palacio y todos los sectores aledaños. Esos estudios nos los van a presentar ahora. Esta es la primera visita que hacemos a esta comunidad para Talesfine. Hoy le tocó a Mata Palacio. Nosotros vinimos a hacer un levantamiento. Nosotros entendemos que este es el distrito más poblado que tenemos en nuestra provincia y hoy, hoy, el primer paso es una realidad. Saben que Mata Palacio es el segundo distrito más grande del país y eso nos dificulta porque es demasiado grande en intención. Los lugareños se mostraron agradecidos por la visita de estas autoridades de INAPA y esperan que se construya este acueducto, ya que es muy importante para la comunidad. Gracias por ver el video.